La Guardia Civil, junto con la Policía Local de Doña Mencía, han detenido a un vecino de la localidad cordobesa, de unos 40 años, tras intervenirle 30 plantas de marihuana y 100 gramos más de dicha sustancia en su vivienda. En la inspección, los agentes hallaron una plantación de marihuana compuesta por 12 plantas en una fase avanzada de crecimiento y otras 18 plantadas recientemente que fueron totalmente desmanteladas. El varón ocultaba las plantaciones en su domicilio y para ello se enganchaba ilegalmente a la acometida general de la red eléctrica. Como consecuencia de sus actos, este vecino de Doña Mencía ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de marihuana y al mismo tiempo por defraudación de fluido eléctrico. El caso ha pasado a disposición judicial.